En este vídeo vamos a ver la instalación de fail to ban en un sistema Genio Linux, concretamente en Ubuntu Server 1804. Este programa monitoriza los logs para detectar intentos de acceso indebidos y así intentar evitar ataques, por ejemplo, como el de fuerza bruta, que sería probar cualquier contraseña o todas las posibles contraseñas contra un usuario del sistema, ataques por diccionario, también probar una gran cantidad de contraseñas de palabras que en principio pertenecen al idioma del atacado, también ataques por ingeniería social, que sería probar contraseñas con información personal o profesional del atacado o incluso ataques por denegación de servicio. Luego de la instalación veremos la estructura de archivos generada para su configuración. El escenario que vamos a utilizar en esta práctica es bastante sencillo. Por un lado vamos a utilizar una máquina virtual con Ubuntu Server 1804 LTS, con la descarga alternativa, donde vamos a instalar los servicios que queremos monitorizar y el programa fail to ban para bloquear los accesos que consideremos indebidos. Por otro lado, para trabajar de una manera un poco más cómoda, vamos a utilizar el terminal de la máquina real para conectarnos vía SSH y así gestionar el servidor. Vamos a poner en marcha nuestro servidor. Una vez arrancado, vamos a necesitar conocer cuál es la dirección IP que tiene asignado. Vamos a validarnos. Y sin necesidad de un comando IP address o if config, ya vemos que la dirección que tiene asignada es la 192.168.0.44. Ahora lo que vamos a hacer es valernos de la máquina real. Vamos a hacer un pequeño zoom para que salga mejor en el vídeo. sh101.168.0.44. Nos pide la contraseña y accedemos al servidor a través del terminal remoto, con la ventaja de que nos va a permitir copiar y pegar, redimensionar tanto la letra como el propio terminal y así podremos trabajar de una forma un poquito más cómoda. Una vez conectados, vamos a instalar el programa fail to ban. Para ello, con sudo vamos a ejecutar el comando apt-get install fail to ban. Con la opción "-y", para que no nos pida la confirmación, introducimos la contraseña del usuario a min01 y vemos que procede a realizar la instalación de este programa. Una vez tenemos el programa instalado, vamos a realizar una serie de comprobaciones iniciales. Lo primero que vamos a comprobar es el estado. Este programa tiene un comando que sería el fail to ban client que podemos utilizar la opción status. De esta forma tenemos información sobre que el programa se está ejecutando y en principio se está controlando el servicio sshd. Este comando, aparte de mostrarnos el estado del programa, también nos permitirá pararlo, iniciarlo, reiniciarlo, recargar la configuración e incluso gestionar la lista de IPs bloqueadas. Pero eso ya lo veremos en otros vídeos. Además, de este comando, también podemos realizar todas estas opciones o la gran mayoría de estas opciones de forma tradicional. Por ejemplo, con sudo systemctl status fail to ban service. Vemos que aquí nos muestra también una información un poco más ampliada. Ahora vamos a ver el fichero log de esta aplicación. Con el comando cat vamos a mostrar barra barra log barra fail to ban punto log. Bueno, en este archivo podemos encontrar mucha información desde qué día y qué hora ha sido la última vez que se ha ejecutado el fail to ban. Podemos ver también cuáles son los servicios que estamos inspeccionando, qué archivos log estamos mirando para detectar la información que consideremos peligrosa. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí al final del archivo, pues que va a considerar un máximo de cinco intentos antes de empezar a bloquear equipos. Va a mirar esos intentos durante los últimos 600 segundos y a las IPs que bloquee las va a bloquear durante 600 segundos también. Por otro lado, si quisiéramos saber cuáles son las reglas que está aplicando en el cortafuegos, en las IP tables de Linux, pues nos bastaría con ejecutar el comando con la opción "-l". Vemos que como todavía no ha detectado nada sospechoso, todavía no ha insertado ninguna regla. Más adelante, cuando estemos haciendo las prácticas, ya veremos cómo cambia la configuración de las IP tables. Por último, vamos a ver la estructura de archivos de configuración que ha creado. Para ello, vamos a mostrar el contenido del directorio ETC fail to ban. Y aquí vemos que tenemos, por ejemplo, un directorio donde se están definiendo las acciones que puede realizar cuando detecta un comportamiento sospechoso. Por otro lado, también tenemos un directorio donde vamos a encontrar todos los filtros que genera para buscar justamente este comportamiento sospechoso. Y luego tenemos, por ejemplo, este archivo, el jail.conf, que será el que nosotros vamos a modificar. Bueno, concretamente no modificaremos este archivo, sino que crearemos uno que es jail.local, porque así lo recomienda la documentación del programa. En este archivo vamos a relacionar los filtros con las acciones, de manera que cuando detecte, gracias a un filtro, un comportamiento sospechoso, va a realizar una serie de acciones que estén ya establecidas. Vamos a ver ahora el contenido del archivo jail.conf. Cambiamos al directorio ETC fail to ban y aquí vamos a editar este archivo. Si vamos al inicio del archivo, vemos que primero tenemos una sección para incluir otros archivos de configuración. Luego vemos que tenemos la sección por defecto, que es de la configuración en general. Si aquí nos damos cuenta, estamos viendo esos 600 segundos, 10 minutos que estábamos viendo en los ficheros de configuración. Tanto del tiempo por el que van a ser bloqueados los equipos, como el tiempo hacia atrás que vamos a buscar comportamientos extraños. Por otro lado, también vemos que tenemos los cinco intentos máximos, a partir de los cuales ya vamos a bloquear un equipo. Aparte de esta configuración general, podemos encontrar otras, por ejemplo, por el pro ftpb, es el servidor del ftp. Aquí veríamos la configuración de este servicio para inspeccionar este servicio. También podemos ver, por ejemplo, el sshd. Esta sería la configuración que sería aplicada. Estamos viendo que ni en un caso del pro ftpd ni en el caso del sshd está la directiva habilitado igual a true, con lo cual en principio no debería estar inspeccionando el servicio por defecto. Hemos visto antes que esto no es así, que el servicio sshd se está inspeccionando ya. ¿Dónde en concreto se está diciendo que lo inspeccione? Pues para ello tendríamos que salir de este archivo y tenemos que ver el contenido de otro archivo que se encuentra en jail.d. En este archivo vemos que está definida la directiva enable igual a true para el servicio sshd. Es por esto por lo que solo con la instalación del ftpb ya estamos inspeccionando el sshd. Este es un vídeo de Roman Carciller, profesor de informática. El Mundo Gracias por ver el video.